Amigo Lorenzo Martínez Vargas ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy tenemos el dólar a la compra en 18.15 A la venta en 18.90 Un poquitito a la baja La bolsa mexicana de valores ¿Cómo quedó? Bueno pues la tenemos en 45.705.42 Unidades también bajó un 0.16% ¿Y la mezcla mexicana del petróleo? 40.90 dólares el barril Subiendo pues también una pizcachita Casi nada ¿Vean? Las reservas internacionales al día de hoy Quedaron en 177.291.000 millones de dólares El oro y la plata Rubén El oro 27.500 pesos la onza Y la plata de libertad permanece igual En 300 pesos la onza Bueno ya tenemos en la línea Al doctor Raimundo Tenorio Aguilar Él es analista financiero económico Y les voy a decir que es el director De economía y finanzas de allá Del tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Doctor Raimundo Tenorio Agradezco mucho el que nos hagas el favor De tomar la llamada Doctor Raimundo Tenorio ¿Si me escuchas? Bueno creo que perdí la señal Doctor Raimundo Tenorio Si señor aquí estoy Si me escuchas bien Yo aquí presentándote como Pues lo que eres ¿No? Un especialista en los temas de finanzas Y economía Fíjate que hoy me enfrasqué en una discusión Con Federico Vale El papá Él conduce un noticiero Desde hace 50 años Y me dice que las cosas No están tan mal en México Que ha habido un crecimiento sostenido Que no hay fuga de capitales Ya ves que publicamos en el periódico El punto crítico Que pues la situación está crítica Y que los capitales pues se están yendo ¿No? Lo pusimos en la portada del periódico Y me dice que no Que no es así la cosa Que lo estamos viendo desde una óptica Pesimista Y que se están generando empleos Que hay crecimiento sostenido Yo le dije que lo que iba a hacer Porque realmente yo no conozco tanto De economía y finanzas Ni soy el especialista Pero que te iba a preguntar ¿Qué me dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente México está bien o está mal? Mira, este propósito desde luego Es en cualquier momento Sentarnos a revisar información Nuestro colega y tu servidor No es el espacio Desde luego aquí hemos acostumbrado Pues dar una óptica objetiva Y con datos duros, ¿no? No, pues no tanto oficialista Yo no soy oficialista Soy académico Soy un observador Soy alguien que enseña Técnicas, ciencias Para observar Y poder interpretar Una realidad cotidiana La verdad es que México está mal No estamos en una situación de crisis Pero la ausencia de crisis No justifica el que estés bien Es la economía Al que hay que intervenirle Quirúrgicamente Y suministrarle los medicamentos Vitaminas Que la mantengan vigorosa No es el caso de nuestra economía Nuestra economía Ha mantenido un crecimiento Por debajo de su potencial Es un crecimiento inercial Y para ello Pues hay muchísima información Oficial Que así lo prueban Y nuestra economía Lo que camina Es en muleta Con un camino inercial En donde no puede crecer Más allá del 2.8% Donde la generación de empleos Es muy lejana A la posibilidad Que podrían tener Muchas personas De incorporarse A una plaza permanente Y yo diría Raimundo Tenorio Muy, muy, muy Muy por debajo De las necesidades Que tiene el país El país requiere Poco más de un millón De empleos anualmente Y sin embargo Nos están ofreciendo ¿Qué te gusta? 300 mil Dice el comunicado oficial Que se generaron 675 mil empleos nuevos El año pasado Yo no sé En qué país ¿No? O en qué mundo Porque no los veo Mira Eduardo Este dato que tú acabas De dar De que el país Quiere generar Un millón de empleos Cada año Yo lo vengo escuchando Yo lo vengo escuchando Desde hace 25 años Es el mismo dato Entonces si así fuera En los últimos 25 años Debimos haber generado 25 millones de empleos Y en esos 25 años El número de asegurados Permanentes O generación De empleos Debió haber Rondado apenas Los 8 millones Acumulados O sea Ni siquiera una tercera parte De lo que la nueva población Económicamente activa Demanda Como ocupación Yo sé que Quizás Algunas mediciones Aquí lo hemos dicho Que dicen En México Tenemos una tasa De desocupación Del 4.3% De la población Económicamente activa Sí Nada más que Estamos hablando De personas Que se ocupan Fundamentalmente En la economía informal Donde se han ocupado Donde se han ocupado Hoy en día 29 millones de personas Es en la economía informal Con una muy precaria Generación de salarios Es decir Salarios De hambre Para no ponerle El nombre oficial Que es Salarios Con pobreza laboral Son salarios De hambre Entonces La generación de empleos En cualquier país Es el mejor mecanismo De distribución De la riqueza Y en México Lo que hemos hecho Es distribuir La pobreza Y generalizarla ¿No? Porque parece Que se le ponen Más trabas A quien genera Riqueza Para poder trabajar Y para poder seguir Con un proyecto Empresarial Que aquellos Que viven en pobreza Esos fácilmente Se les dan Las dádivas La despensa El frijol Con gorgojo En alguno De los casos ¿No? Sí Las trabas Vienen de una regulación Que es necesaria También habrá que decir Que es necesario Cumplir con ciertos Mandatos De la reforma laboral Horas Laborables Que no rayen En la esclavitud Es decir Si son necesarias Las regulaciones La política fiscal Por ejemplo En este sexenio Debió haber sido Un incentivo Para la creación De empleos Y se convirtió En un inhibidor De la creación De empleos Al quitarle La posibilidad Entre otras cosas A los patrones De poder aplicar A sus estados Financieros Las prestaciones Que fuera de la ley Se pueden Por ejemplo Otorgar a un trabajador El trabajador hoy Que se emplea Formalmente Está sujeto A las llamadas Prestaciones de ley Los patrones No pueden Ni les sale Financiadamente Otorgar prestaciones Más allá Más allá De las básicas De ley Porque justamente Ya no son aplicables Por ejemplo A los resultados De gastos De operación De las empresas En ese orden De ideas Viene ya El periodo En el que hay que Presentar Paquete fiscal Egresos E ingresos ¿Cómo ves Que vengan Las cosas? ¿Cuál es Tu opinión? Mira Desafortunadamente El paquete fiscal Para el 2017 No será El que nos prometieron Con la aplicación De las reformas Estructurales Si revisáramos En este momento Sentados Si me pusieras En la mesa La promesa De las reformas Estructurales En cuanto A los recursos Que generaría Fiscalmente Para hacer Sostenibles Las finanzas Públicas Se la creo Pero como Eso se quedó En el papel Hace tres años Hoy las reformas Estructurales No han generado La capacidad Fiscal Que le permitan Al Estado Mexicano Cumplir su mandato Que es La redistribución Del ingreso Nacional Hoy tenemos Una reforma Fiscal Que para el año 2017 Podrá No tener Toda la Amplitud De base De contribuyentes Como todavía No ocurre Hasta hoy Pero la eficiencia En la captación Sin duda Que ha aumentado Pero la eficiencia Y eficacia En gastar Va muy mal Es decir Hay que recaudar Bien para gastar Mejor Hoy se recauda Bien para gastar Muy erróneamente Bueno pues Ahí es como Está el panorama Y que pinta Para 2017 ¿Cómo ves Que termine Este Segundo semestre Y cuáles Harían las recomendaciones Que le harías A quienes nos hacen El favor De seguir Y escuchar Si En este segundo semestre Lo que vamos a tener Es una actividad Económica Todavía Muy lenta Con una inflación Que va a regresar A niveles De 3.5 Con un tipo De cambio En 18 90 19 de pesos Terminaremos Por la presión De los especuladores Con un déficit Un déficit Muy importante En términos De bienestar Para la población En satisfactores De salud De educación Y de vivienda Pues ahí está El pronóstico Te agradezco Mucho doctor Raimundo Tenorio Aguilar Tu información Y sobre todo Tus comentarios Que nos Despejan Muchas dudas Ya ves que luego Se enfrasca Uno en discusiones Ser este agorero Del desastre O jinete Del apocalipsis Simplemente Soy un observador De la evolución De la economía Y de la responsabilidad Fiscal Con que nos conducimos Y yo te diría A Raimundo Tenorio Aguilar Doctor Que sin lugar a dudas Si no pusiéramos El dedo en la llaga Y alertáramos Sobre lo que está sucediendo Aquellos Que requieren De los aplausos Y de la caravana Fácil Inclusive El que les laman las botas Estarían dichosos De hacer lo que les pegue la gana No importando Como siga el país Yo creo que tenemos La obligación A hacer conciencia Yo soy un agradecido Con la distinción De este medio A diferencia De otros medios Más maiceados Te agradezco muchísimo El concepto Y la atención Muchísimas gracias Doctor Raimundo Tenorio Un gusto Como siempre Felicidades El doctor Raimundo Tenorio Aguilar Especialista En temas de economía Y finanzas Director De la carrera En el tecnológico De estudios superiores De Monterrey En el campus Santa Fe Así es como van las cosas La portada del periódico El punto crítico Del día de hoy Rubén Labacira Hoy tenemos en la portada Eduardo Amigos Del punto crítico Diálogo en Oaxaca Con CNT Con la CENTE Con la CENTE Nacional En la página número 3 Bueno ya salió El secretario De gobernación Osorio Chong Junto con el gobernador Del estado De Oaxaca A decir que Llaman al diálogo Que No se puede Cuestionar la ley La ley No tiene marcha atrás Pero Si va a haber diálogo Con los maestros disidentes Con los que no va a haber diálogo Es con los malosos Con aquellos que destruyen Vandalizan No solo el estado de Oaxaca Sino a nivel nacional A ellos Todo el peso de la ley La información la puede encontrar Usted en el periódico El punto crítico www.el.crítico.com Las redes sociales Del periódico El punto crítico Rubén Claro que si Tenemos En facebook Tenemos facebook.com Diagonal el punto crítico En twitter Arroba El punto crítico Y Téngalo presente Es www.el.crítico.com El punto crítico Es correcto Porque ya ve que hay uno Allá que nos copió El nombre del medio Y Para no tener problemas Con Los derechos de autor Puso Punto crítico Y Muchas veces Cuando le ponemos Punto crítico Se va al portal De estas personas Que por cierto Tienen información Que le voy a decir Son En su mayoría Refritos Encuentra usted Publicaciones Desde hace 5 años Que las meten Como si fueran Del día de hoy La desinformación En redes sociales Está Todo lo que da Lo que tiene que buscar Usted Son Medios Serios Confiables